Muy buenas tardes, esto es... TN Toneladas de noticias Dios mío, por favor, arrancamos con lo más importante Conmigo Me importas tú, tú y tú y nadie más que tú Por favor, señor director, los títulos, gracias Adelante Este fin de semana se jugó el Superclásico Boca-River empataron Y un dato anecdótico El gol más rápido en un Superclásico fue para River Lo metió Ponsio al minuto y medio Yo quiero destacar la actuación de Riquelme en medio del área Pero flaco, Riquelme no jugó Flaco, estaba jugando arriba ahí Pero no, vos estás totalmente equivocada Aparte, escuchame una cosa ¿A qué me podés venir a hablar de fútbol, Jorjito? Vos sos hincha de Racing No, yo soy de Racing, claro que sí Y vamos a salir campeón en el 3.014 En el 3.014 Y va a seguir rondona de presidente en la... Sí, señor Por favor, señor director Vamos con el informe bursátil Novedades en el ámbito económico Tenemos el informe sobre la caída de la bolsa Tremendas imágenes Se prevé lo peor Por las dudas ¡Gárpenme las 20 lucas que me corresponden! Y después los demás que se vayan al carajo ¿Qué me importa? 20 lucas culo en tierra, muchachos Seguimos con la continuidad informativa En el próximo corte ampliaremos No amplíes mucho, mi amor No amplíes mucho No, ¿por qué? Porque para decir la boludez se estuvo agarrada del palo No Atentos, señores, venimos Último momento Se estableció según un estudio de la Universidad de Itacapaembu Que en los últimos días se produjo una importante fuga de cerebros en nuestro país Un tema que nos afecta mucho al destino de nuestra amada patria intrínsecamente hablando Lo que sucede es que el doctor Héctor Savioninsky Después de un breve plazo Paso por la triple frontera Para poder comprar un forro con AM, FM y todos los jueguitos de los pájaros enojones Terminó en una clínica neurobrambaséutica de Berlín Bien, bien, por favor, te lo pido Nino y Tamara ya avisaron que se van a Punta del Este Esta es la pérdida más importante, muchachos Y hablando de pérdida, tenemos la más importante Se nos pianta, Charlotte Canilla Se nos va del bailando ¿Qué significa? Quiero 20 lucas, Marcelo ¿Usted la puede creer? Yo, yo quiero bailar Bueno, se me da, se me da Vos te prendes en toda Hagamos un pa' de deu ¿Eh? No, ¿qué pa' de deu? Yo hago baile en el caño Eso sí, el caño tiene el quino embotrado tres metros por si se cae Bueno, a los dos no aguanta el caño, ni loco Exactamente Mamita querida, Dios mío Por favor Bueno, vamos cerrando, muchachos Acá te dejo las llaves y vas cerrando porque dejas todo abierto Y vos, peladito, me enteré que tenés algo abierto No, está bien cerrada las urnas, mamita No, yo no soy el pato millón Que ataca penal y sentado en un calcio Bueno, señores Finalmente terminamos y no nos olvidemos del mail No, los videos de internet Ah, los videos de internet Los videos de internet Ahora vienen los videos de internet Los mejores videos de internet A ver Marca Vamos, director No, video de internet, por favor Dios mío ¿Qué le pasa al negra? No, corre a este flaca que están corriendo en la carrera A mí me parece que se está cagando y está buscando un Biorgi en la cancha de Racing Papá, un fotógrafo ¿Qué carajo es lo que se cruzó? Un mochilero Son dos increíbles, muy bizarro Y no se sabe qué está sucediendo Por favor Es misterioso Atención Mandá tu video Pero esto es posta, en serio Mandá tu video Limitando al gordito Son las 20 lucas que tenés que conseguir Claro Sí, señor ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿La 20 lucas? Doble Son las 20 lucas Son las 20 lucas Son las 20 lucas que me corresponden Son las 20 lucas Mandá el video invitándolo Toneladas de noticias Arroba gmail.com No, no es Tonelada de noticias TV Arroba gmail.com Uno a uno Uno a uno Muy bien, compañero Sí, señor Bueno, señores Cerramos la continuidad informativa Les deseamos Buenas noches Días o tardes Y les decimos Adiós con TN Toneladas De noticias Al fin No, no terminamos más Estoy medio paspado Me parece En el teléfono Dice Que te vayas a cagar Ok Gracias Listo Qué lindo Qué lindo que ser querido Por la gente La verdad que sí ¿Qué pasó, flaco? Un datito Sí El gol más rápido En un superclásico Fue de boca ¿En serio? Sí, no es Que te voy a tirar bien La noticia ¿Qué es con JJ Armando? No, no, no Fue hace poco En menos de un minuto Bueno, está bien Bueno, me equivoqué, flaco Vamos, doctor Lorenzo Vale, va Vale, va Vale Ticia, noticia, noticia